Hola papacitas y mamacitas, ¿cómo están? Espero que bien, haré unas pequeñas palabras. Como todos sabemos, hay un virus que está matando a muchas personas, pero que eso no te intermide. Sigue adelante y cumple tu sueño. Si ya tienes este virus, recupérate, que yo sé que tú puedes, con voluntad y esfuerzo. Confía en ti mismo, Dios siempre está contigo. Les habla a su amigo, Tóxico. Hoy les traigo un modo para nuestro Minecraft. Es un modo que nos añadirá objetos y adornos para la casa. Como siempre, todo está en la descripción del video, la instalación es súper fácil. Presionamos la tecla Windows más R, ponemos por ciento app data por ciento, entramos a la carpeta .minicraft, vamos a la carpeta mod y lo ponemos ahí. Este gran mod se encarga de ofrecer una gran cantidad de nuevos bloques de construcción y elementos decorativos para decorar zonas interiores y exteriores de nuestras construcciones. Podremos encontrar nuevos tipos de roca, como el basalto, el jade, pizarrón, marbol, estos y otros. Materiales nos permitirán crear bloques, escaleras, losas, ladrillos y otras cosas, al igual que nuevos tipos de madera. Más allá de los bloques, el mod también nos permitirá fabricar diversos tipos de mobiliarios. Podremos fabricar mesas, sillas, puertas, nuevas camas, nuevos cofres, almohadas, lámparas, entre otras. La gran mayoría de estos bloques y objetos tienen una función puramente decorativa, a excepción de las sillas, donde podremos sentarnos y las puertas, que podremos abrirles cuando queramos. Bueno, hasta aquí ha llegado el video, espero que les haya gustado, si les gustó regalarme un me gusta, que no cuesta nada. Compartir el video para que seamos más grandes en esta comunidad. Suscribirse y activar la campanita, no olvides pasar por mis redes sociales. Me despido, les habla su amigo Tóxico, adiós.